Estados Unidos ha vuelto a regañar al dictadorcillo del Salvador Bukele porque pese a que fue él quien descaradamente hizo una intromisión en el proceso electoral salvadoreño, está asegurando de que le quieren hacer fraude. Así que Estados Unidos ya lo regañó. Mientras tanto, este dictador ya está bastante salido de sus cabales que incluso ordena ir en contra de la prensa. Aquí veremos videos de lo ocurrido en El Salvador. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal. Muchas gracias que están viendo este video. Les invitamos a suscribirse, a darle clic, también a compartir el video si les gusta, sobre todo en momentos en los que vemos el surgimiento de nuevos dictadorcillos bananeros como es el caso de Nayib Bukele, el salvadoreño, que está totalmente ya completa y absolutamente fuera de sus cabales sintiéndose el amo y señor de un país. Entonces, esto es interesante porque Bukele, quien se ha dicho, es aliado de los grupos que operan en El Salvador. Se ha dicho incluso que los grupos en realidad son los que están detrás de él. Hay varias denuncias al respecto. Bueno, pues por lo pronto Bukele, durante todo el proceso electoral salvadoreño estuvo interviniendo, no garantizando que hubiera equidad en la contienda, sino y apenas el domingo, el domingo 28 de febrero, durante la jornada electoral, durante la jornada de votación, Bukele salió a dar discursos, lo cual no está permitido y ha hecho que el ente electoral de El Salvador inicie un procedimiento sancionador contra Bukele luego de que llamara al voto en plena jornada electoral. Bukele sostiene que este ente electoral, este organismo, este tribunal es de la oposición, que tiene posiciones, pero lo que no puede Bukele decir es que no haya cometido finalmente una infracción al salir a llamar a votar. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ordenó el domingo el inicio de un procedimiento sancionador contra Nayib Bukele luego de que el presidente de la república llamara a votar para llevar a cabo la operación remate contra sus opositores el día de las elecciones legislativas y municipales, rompiendo el llamado silencio electoral. El fundamento para el inicio del procedimiento lo constituye el hecho de notoriedad pública consistente en la convocatoria realizada en una conferencia de prensa por parte del presidente de la república Nayib Bukele el 28 de febrero de 2021 comunicó el tribunal. Este personaje, Bukele, como ya lo hemos visto, finalmente insiste en ir en contra de todas las instituciones establecidas en El Salvador. Él quiere ser absolutamente el dueño de todo este país. Tiene bastante apoyo, por cierto, ese es un aspecto que hay que destacar, si tiene apoyo, pero finalmente ha llegado a deshacer todo el proceso democrático poco o mucho que pudieran haber construido en El Salvador durante estos tiempos. Así que con esa actitud Bukele interviniendo pese a eso, Bukele estaba diciendo que a él es al que le quieren hacer fraude. Y entonces Estados Unidos salía a darle una buena regañada. Pero de tarde veamos en qué consiste. El país estaba recuperando que Nayib Bukele ha insinuado que el tribunal electoral estaba cometiendo errores intencionales con el objetivo de perjudicar a su partido. Nuevas ideas en estas elecciones legislativas, las cuales, por cierto, los resultados preliminares ya arrojan que salió adelante y obtuvo más de los 56 diputados que le permitirán controlar la asamblea. Bukele ha dicho que el órgano electoral ha cometido irregularidades fruto del error, pero ha acusado que otras fueron intencionales en referencia al retraso que sufrieron los supervisores de su partido en recibir las credenciales o en el paso de tortuga deliberado frente a las urnas para que baje la votación. El mandatario acompañó las acusaciones de críticas a los magistrados del tribunal electoral a los que llamó corruptos y de operar al servicio de oscuros intereses, aunque ha evitado pronunciar la palabra fraude. El mandatario salvadoreño apareció en televisión cuando las urnas seguían llenas de votantes para indicar a sus seguidores el inicio de la operación remate. Entonces, Nayib Bukele estaba abiertamente cometiendo infracciones, pero no le importa porque finalmente se va a convertir en el dictador de El Salvador. Por eso es que Estados Unidos, Joe Biden, la administración de Biden lo trae entre ceja y ceja, ahí lo trae en la mirada puesta y lo estaban regañando de nuevo. El encargado de negocios de Estados Unidos y jefe interino de la misión diplomática, Brendan O'Brien, pidió este domingo a los salvadoreños tener paciencia en espera por los resultados de las elecciones que se desarrollan en el país centroamericano para elegir diputados y alcaldes. Es muy importante no decir que hay fraude donde no hay fraude. Es importante esperar los resultados y lo vital en una elección es que todos los votos cuentan, lo que nosotros queremos ver es paciencia en el proceso, dijo el diplomático enredado prensa, prácticamente diciéndolo, te lo digo a ti puerta, escúchalo tu ventana, es decir, Nayib Bukele, deja de hablar de que te quieren hacer fraude. El diplomático estadounidense, que representa obviamente a los Estados Unidos en aquel país, añadió que espera que todas las instituciones hagan el papel propio en las elecciones y por eso el mensaje a través de paciencia, de elecciones justas, transparentes y más importantes, pacíficas. O'Brien señaló que la embajada de su país desplegó a 45 observadores y manifestó que el proceso es impresionante por haber tantas personas. Más de 5 millones 300 mil salvadoreños estaban convocados. Los centros de votación estuvieron bastante impulsados, en fin. Pero ahí lo que Estados Unidos le estaba diciendo a Bukele, no hay que decir que hubo fraude donde no hay fraude, pero era la narrativa que Nayib Bukele quería generar. Lo que es cierto es que ya se siente tan sobrado que incluso ahora va físicamente en contra de la prensa. Pasa del discurso a los hechos, Nayib Bukele está finalmente ordenando que miembros de su seguridad vayan en contra de fotoperiodistas. Como podíamos ver en estas imágenes, miembros del equipo de Nayib Bukele se lanzaron en contra de la fotoperiodista del diario de hoy, Jessica Orellana, momentos después de que Bukele emitiera su voto. De acuerdo con la fotoperiodista, luego de que Bukele votó, ella intentó seguir su recorrido para fotografiar el retiro. Sin embargo, un miembro de la seguridad del presidente la tomó con su brazo, rodeándola por el pecho y lastimándola del cuello. Esto ocurrió, como les digo, en el centro de votación instalado en el bulevar del hipódromo en San Salvador. La fotoperiodista logró librarse e intentó incorporarse nuevamente un segundo. Guardaespaldas la empujó fuertemente para retirarla de la formación. Ella logró tomar esta fotografía de la persona que se le lanzó encima por órdenes de Nayib Bukele. Ojo con esto, porque es apenas el inicio, quizás pueda ser el inicio de una larga, muy larga y difícil noche en El Salvador con un dictador suelo que está sin límite algunos, absolutamente sin límite alguno. Y esto podría empezar a poner en grave riesgo a la gente que hace periodismo en El Salvador. Ojo con eso. Y finalmente, hay un video, incluso hay un video de esos hechos. Vamos a ver el video de lo ocurrido con lo que Bukele le mandó hacer a los periodistas. Ahí está el momento. Hay su equipo, impresionante equipo de seguridad, pues retiendo contra los periodistas. Incluso hay alguien que dice que se están agrediendo. Pues ahí está, ahí está, que no se diga a tiempo que no se dijo. Por cierto, que Bukele ya ha celebrado la victoria de su partido en estas legislativas con el 70% de las actas electorales escrutadas. El movimiento Nuevas Ideas alcanzó 60 de los 84 escaños, así que se convertirá en amo y señor de El Salvador por un buen tiempo que sea de beneficio para los salvadoreños, aunque en realidad apenas, apenas inicia este dictadocillo banalero. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.